¿Van a cantar? Ahí por ahí ya están afinando las guitarras, afinando las voces, el audio. Ahí el ingeniero de experto también les está haciendo el gran favor de acomodar todo lo que es el audio para el grupo del Disferio Norte. Así es, la canción ¿cómo se llama chicos? Eterno enamorado, todos enamorados que están de onda voz. Bueno pues, y nosotros ya nos dejamos, para dejarlos con el Disferio Norte, con esta melodía, ¡súbile! Bueno, vamos a enviar una canción que se llama Eterno enamorado, hombre, para toda la gente que nos acompaña, es posible este evento, hay nada más, nosotros somos el Disferio Norte. ¿Y cómo dijo mi compa Dani? Eterno enamorado, todos enamorados que están de onda voz. Eterno enamorado, todos enamorados que están de onda voz. Eterno enamorado, todos enamorados que están de onda voz. Eterno enamorado, todos enamorados que están de onda voz. Eterno enamorado, todos enamorados que están de onda voz. Eterno enamorado, todos enamorados que están de onda voz. Eterno enamorado, todos enamorados que están de onda voz. Eterno enamorado, todos enamorados que están de onda voz. Eterno enamorado, todos enamorados que están de onda voz. Eterno enamorado, todos enamorados que están de onda voz. Eterno enamorado, todos enamorados que están de onda voz. Eterno enamorado, todos enamorados que están de onda voz. Vía de color de rosa como flores rosas 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.